...sintoniza la cosa. ¿Ellos qué es lo que quieren? Que el Estado se haga responsable directamente de garantizar una educación de calidad y gratuita para los chilenos. Y lo que el Presidente y el Ministro de la Vida ofrecen es tratar de mejorar lo que hay. Pero si lo que hay ya fracasó. Usted me va a decir, bueno, pero es que la concentración también tuvo que ver... Sí, pero no porque la concentración haya tenido que ver, no fracasó. Esta cuestión no anduvo, hay que cambiarla. Y da lo mismo si tuvo o no tuvo... Yo le descargo la concentración, yo le podría dar cientos de argumentos. El último, que la señora Bachelet, cuando se acuerda, levantaron las manos en la moneda, un gran acuerdo con la educación. En el proyecto que ella mandó venía un artículo que prohibía el lucro en la educación. Y no tuvo los votos para sacarlo adelante y fue rechazado. Pero no importa. El tema es que el artefacto ya no funciona. Y eso es lo que pareciera no entender el gobierno. Y lo mismo le pasa con las otras situaciones. Como que dialoga solo. Porque, mire, ¿qué es más gráfico que la discusión del salario mínimo? Llega el Ministro Larraín, que yo creo que ha sido una gran ayuda para la oposición, ojalá que no lo cambien ahora que haya un cambio de gabinete. Lo mantenga. Y nos dice que un grupo de expertos hizo un análisis de la situación económica que midió inflación, productividad, crecimiento, y que en base a eso se construyó una fórmula según la cual había que dar un reajuste al salario mínimo de 4,4. Pero él llega a la Cámara de Diputados y dice vamos a dar 4,7. O sea, negociaron solos entre ellos mismos. Y todos se miraban ahí extrañados. Y a la Cámara de Diputados y dice